El activista político saharaui Taleb Alisalem opina que los golpes de estado en varios países africanos son la representación del rechazo a los intereses neocoloniales de Occidente. Asegura que el caso de Gabón no será el último y que otras naciones del continente seguirán esta línea. Los últimos al menos cuatro años hemos visto nueve casos de golpes de estado, pero es que no han sido unos golpes de estado al uso, han sido unos golpes de estado apoyados por el pueblo porque están hartos de los gobiernos. Entonces lo que estamos viendo en Níger, lo que hemos visto en Burkina Faso, en países como Mali, o lo que estamos viendo hoy en el Gabón, yo creo que simplemente es una representación del hartazgo que están sufriendo los pueblos que intentan poner fin a la presencia colonial francesa. Sí, yo creo que definitivamente hay muchísimos países en África que pienso, y esto ya lo hemos dicho hace unos meses, pienso que van a seguir esta línea. Tenemos países como Senegal, Costa de Marfil, o incluso países como Marruecos que siguen sirviendo a los intereses neocoloniales, a los intereses imperialistas en la región, y sin duda estos países también están, yo creo que condenados que más tarde o temprano vaya a pasar algo similar porque siguen sirviendo a los intereses coloniales y manteniendo a sus pueblos en una situación de extrema pobreza.